Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Chef Paola Rodríguez y hoy prepararemos un delicioso ceviche de tilapia caribeño. A continuación los ingredientes. Bien, tenemos nuestros filetes de pescado que deben estar frescos y descongelados. Tenemos nuestros zumos, el zumo de limón y el zumo de naranja. Es muy importante este proceso aunque parezca insignificante. Vamos a pasar nuestros zumos a través de un colador para retirar las semillas y cualquier impureza que pueda dañar nuestra preparación. Tenemos el jugo de limón y tenemos el jugo de naranja. Miren, todas estas impurezas van fuera de nuestra preparación. Vamos a incorporar un poco de ralladura de limón con la ayuda de un microplane, que es un rallador especial para pieles. Muy poca para que no sea invasiva. Y vamos a incorporarle a esto nuestros dos dientes de ajo para que se vayan cocinando con el ácido del limón. Vamos a incorporar a lo largo de la pequeña Grayson. Listo Incorporamos nuestro ajo Tenemos nuestros filetes de tilapia Vamos a cortarlos en cubos Obviamente nunca van a quedar perfectamente cuadrados Pero lo importante es que tengan la misma dimensión De tal modo que el punto de cocción sea igual en cada bocado Entonces, por ejemplo, esta parte que es más fina Los voy a cortar un poco más amplios Y esta que es más gruesa, un poco más pequeños Bien, el ceviche es la técnica por la cual cocinamos el pescado A través de una reacción química que se genera entre el ácido acético del limón Y la materia prima que vamos a utilizar Que en este caso es la tilapia Se recomienda utilizar siempre pescados blancos El tradicional de Perú, el que más se utiliza es el lenguado Pero podemos utilizar perfectamente pargo, róbalo, mero Incluso hoy en día se utilizan los mariscos también El ceviche se ha internacionalizado muchísimo Sin embargo, Perú se atribuye su autoría Pero yo me atrevo a decir que el ceviche es de todos los países que tienen costa Ecuador, Venezuela, Colombia Son países que de toda la vida han utilizado este método de cocción Para vender sus mariscos en las costas y playas Entonces, tenemos nuestro pescado ya cortado Y es lo primero que vamos a incorporar el limón ¿Para qué? Para que se vaya cocinando Aquí tengo todo el pescadito Y lo vamos a incorporar al limón Bien, apenas lo incorporamos al limón Se van a dar cuenta que empieza a tomar un color blancuzco Sí, es porque ya está haciendo su efecto Realizar el ceviche en un envase metalizado ayuda al proceso de cocción Lo ideal siempre es servirlo en envase de vidrio Muy frío De esta preparación va a surgir un líquido muy especial Que se llama la leche Dicen que es una preparación súper afrodisíaca Entonces, tenemos ya nuestro pescado Que está en su medio de cocción Y vamos a comenzar entonces con la cebolla Yo recomiendo utilizar la cebolla colorada La cebolla morada También se puede utilizar la blanca Lo que tienen que medir siempre es un poco el tema de la acidez Cuando el limón está muy ácido La cebolla blanca va a ser un poco invasiva La morada, en cambio, le va a aportar un poco de dulzor Cuando ya está bien cocida Entonces, vamos a picar la cebolla Le quitamos el moñito La picamos por la mitad Bien Aquí vamos a quitar la primera capa de piel Y aquí la otra primera capa de piel Ahora Hay muchos cortes de la cebolla Nosotros queremos utilizar el corte pluma Para el corte pluma necesitamos Que queden las hileras perfectas Por lo que le vamos a extraer el centro Y se retira el otro moño Entonces Retiro mi otro moño Y retiro el centro imperfecto Lo ideal sería que tuviera un solo centro Pero ¿qué pasa? Si yo dejo esto, cuando corte la pluma No va a quedar bien Esto Lo desechamos Igualmente acá Retiro mi moño Retiro mi centro imperfecto Esto es más que todo por cuestión de estética Y que cuando queden los cortes en boca No vaya a quedar un corte demasiado grande Y resulta invasivo Y nos daña la preparación Entonces, como el corte pluma Si no lo conocen Se los presento La idea es ir utilizando el cuchillo Hacia un centro imaginario De manera que ayudándonos Con los mismos plices de la cebolla Queden perfectamente como una pluma ¿Sí? Entonces yo empiezo en diagonal ¿Ven? Aquí tengo mi pluma Y voy Una vez que llego al centro Volteo Y vuelvo a empezar Listo Tengo mis plumitas Vamos a retirar estos desechos Y voy con mi otra pluma ¡Suscríbete! Listo Ahora esto va A mi mezcla de cebeche Vamos a ir incorporando los ingredientes De acuerdo a la tardanza de la cocción Lo que más se demora en cocinarse Es el pescado y el ajo Por eso es lo que incorporamos primero Pueden incorporar también Un poco de jengibre ¿Sí? Vamos a separar bien las plumitas Bien Ahora A mi me gusta colocarle un poco de pimentón En Venezuela En mi país le colocan ají dulce Que es un ají Que como su nombre lo dice No pica Es muy dulce Y da un tono a pimentón rojo Entonces Vamos a picarlo Muy finito Podría ser en julianas Podría ser en brunoise A gusto Como queremos utilizar la parte más roja Ya que eso aporta Habla mucho del sabor Yo voy a utilizar las partes más rojas Voy a quitarle las venas Lo voy a desvenar Como sabemos el pimentón hay que quitarle Esto que está acá La fibrosidad ¿Sí? Queda limpio Este también podemos quitarle un poco Y comenzamos acá Con nuestras tiritas Un pedacito Para que me quede perfectamente cuadrada Comienzo Aquí de nuevo Perfecto Ahora esto Lo separamos muy bien Y van a nuestro ceviche Bien Una vez que tenemos esto Lo voy a revolver un poco Ya el pescadito se debe haber empezado a cocinar Si se fijan No le he incorporado la sal Se la voy a incorporar En este momento Tengo una sal especial Que me trajo una gran amiga de México Es una sal de gusano Sí Es un gusano que se llama Chinicuil Es bastante peculiar Le da un gusto ahumado Me gusta mucho Porque le da un toque muy ahumado A la preparación Bien Ahora el picante Ya esto queda mucho a gusto De las personas Sería ideal agregarle un ají picante A mí me gusta Para esta preparación Por practicidad Agregar un poco de peperon chino Pimienta negra Que siempre le da Un distinto tono de picante Yo uso siempre Una mezcla de pimienta verde Rosada y negra Mango En cubitos Que no solamente le aporta color Le va a agregar Mucho dulzor a la preparación Le va a bajar el picante Le va a bajar A la acidez de los cítricos Bien Y ahora acá vamos a revolver todo Y lo vamos a dejar reposar Lo vamos a reservar Unos minutitos Tengo cilantro El cual voy a picar Muy finito Traten de no incorporarle Los tallos Ya, yo voy a tomar Vamos a limpiar las manos Y vamos a refrigerarlo Mientras preparamos una deliciosa mousse de aguacate Con tan solo tres ingredientes Para acompañar esta rica preparación Vamos a tener un limón Y con la ayuda de nuestra licuadora Tengo un rico aguacate haz A punto Podríamos perfectamente Colocar el aguacate a la mezcla A mí me gusta más colocarle la mousse Vamos a echar esto acá Voy a dejar unos para decorar Bien Vamos a exprimirle los limones Vamos a agregarle sal Pimienta La intención es que sepa aguacate No quiero que lo invada otro sabor Pimienta Y procesamos Bien Ahora este rico aguacate Yo lo voy a servir No quiero que lo invadimos ¡Suscríbete! Voy a tener este aguacate para decorar. Vamos a servir. Miren qué lindos los colores. Y es súper importante la leche de tigra. Voy a colocar aquí mi aguacate. Y el ceviche se debe servir con batata o con papa hervida. Solo con sal. Se puede servir con unos ricos patacones. Ya ves. Entonces acá tengo mi papa hervida. Espero que lo practiquen. Que les gusten. Que me escriban. Y este es nuestro ceviche caribeño de tilapia. Espero que haya sido de su gusto. Mi nombre es Chef Paola Rodríguez. Pueden contactarme a través de mis redes. Arroba Chef Paola Rodríguez. Y mi WhatsApp 315-236-2656. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!